Alejandro Svarch se unirá al equipo de Claudia Sheinbaum como director general del IMSS Bienestar para el periodo 2024-2030. Karina Ruiz es la primera senadora electa migrante de México en Estados Unidos. Radica en Phoenix, Arizona. La italiana Valentina Petrillo es la primera atleta transgénero que competirá en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Juan Pablo Medina, actor que perdió parte de la pierna derecha debido a una trombosis venosa, viajará a los Juegos Paralímpicos de París 2024 como representante de una marca de prótesis deportiva.